Hola como están hoy les traigo algo sobre la producción de limón en este momento tenemos limón dulce se le llama limón dulce porque tiene un sabor entre la naranja y el limón y es muy productivo pero este árbol no estaba produciendo limones aquí vemos la gran cantidad de frutos que tiene estamos comenzando el invierno hay pequeñas lluvias todavía no llueve todos los días pero miren la gran producción de limones que hay de limones dulces y este árbol no producía entonces yo empecé a investigar y ya tenía el precedente que otros árboles del limón y de otra variedad como la guanábana y el cacao empezaron a aumentar su producción cuando realice el siguiente abono el año pasado a este árbol se le aplicó un abono a base de mangos aquí en el interior del país en el área que vivimos se daña mucho mango ya sea por muchas circunstancias de las ardillas la mordisquea la sobreproducción muchos animales el garrobo la iguana dañan la fruta no se puede consumir y nosotros lo tiramos así enteros pero si usted quiere lo puede majar o tirarlo en compostas yo por razones de tiempo y de pereza se los tiro así enteros y ellos se van descomponiendo poco a poco y van soltando sus instancias nutritivas y se las van dando al árbol este árbol está siendo tratado desde el año pasado con este tipo de abono pero primordialmente el que yo aconsejo y que lo tengan en cuenta es la cascara de banano la cascara de banano es uno de los abonos primordiales en la producción principalmente en mi experiencia de los cítricos yo siempre le he hecho cascara de banano a estos árboles de cítricos y éste fue tratado el año pasado con cascara de banano y de mango y aguacates dañados se les puso aquí a dos metros de la pata y ha aumentado su producción como anteriormente mencionaba hay más fruta hay más fruta porque un año antes se le dio el tratamiento con este abono orgánico con guineo mango aguacate todas las frutas que se dañaban se las se las tiraba yo una pata dos metros de distancia ahí miren la cantidad de fruta ya recuerden que recuerden que este árbol yo le dije que era un de limón dulce quizás en sus países no exista pero lo llame de otra manera pues que tiene un sabor como entre la naranja y el limón y le llaman limón dulce es bien fuerte no mucha mucha gente lo consume pero este año definitivamente la producción ha disparado o sea es que este primer año que él echa y ha empezado con buen pie y quiero decirles que este árbol produce todo el año él cuando va perdiendo las frutas él va realizando otra floración para nuevos frutos también usted para plantas pequeñas o plantas que están en maceta te agarra la cáscara de banano y la licúa te agarra su cáscara de banano la licua y se la echa en pequeñas proporciones no le va a echar la jarra entera te le da no sé dos o tres onzas dependiendo de la de la planta porque si son plantas muy pequeñas no van a aguantar la sobre mucho de la 1 es muy fuerte todo a poco en exceso hace daño así que hay que tener en cuenta esto me despido contento con este racimo de limón dulce que va a estar más o menos en un mes para disfrutarlo con todas las personas muchas gracias por la atención y nos vemos en la próxima